En Entérate Barranca Bermeja tenemos el libro recomendado para disfrutar esta semana con la escritora Erika Galborsen, titulado Hilo Rojo, una historia de amor y drama donde aparecerán dos protagonistas, Anton y Abril, que luego de conocerse en un avión quedan flechados instantáneamente, desde ese momento no dejaron de pensarse el uno al otro. Se preguntarán, ¿será que el amor a primera vista existe? Erika Galborsen ha escrito una historia que deja sin aliento a los lectores que comienzan a leer, esta novela. ¿Qué hubiera pasado entre nosotros? No pienso en lo que no pasó. Yo quiero a mi marido y vos querés a tu mujer. La oportunidad de disfrutar los espacios libres con libros harán volar su imaginación y Hilo Rojo sin duda le ayudará a experimentar nuevos retos en el amor y la pasión.